Hola chicos, ¿qué tal? Bueno, aquí estamos en modo HDR Ah, pues no, todavía no. Pues ahora sí, estamos en modo HDR y os voy a enseñar la configuración de esto que tengo aquí detrás para dejarlo como si fuese un monitor de masterizado y de edición de vídeos. ¡Vamos allá! Vamos a organizar el vídeo, digamos, en dos partes. La primera es el ajuste de imagen con el televisor en modo monitor y luego después ya con Windows. Lo primerísimo de todo es que digamos que hay que convertir, entre comillas, el televisor en una especie de monitor de masterizado. Para ello hay que meterse en el menú oculto del televisor y ya sabéis, el mando famoso que permite entrar en el menú oculto y os voy a enseñar exactamente qué dos opciones hay que desactivar. Ya sabéis, mando in start, el código 0 4 1 3 Vale, aquí en la opción 12, OLED, ¿vale? Están las dos opciones que hay que desactivar. Esta de TPC Enable, que está desactivada, es la que normalmente se recomienda desactivar generalmente pues para el tema del dimming que hace en las escenas oscuras, que las deja más oscuras. Pero luego está esta del final, que se llama GSR Enable, que esta es una opción que lo que la tienen los televisores de Panasonic profesional y esta en general no conviene desactivarla en el uso de televisión pero como digamos que esto lo vamos a utilizar como monitor polivalente, sí conviene desactivarla porque esta desactiva más circuitos de ABL, pero no todos. Para salir de este menú solo hay que coger y darle al botón home del mando, aquí, y ya vuelve a su estado. Una vez tenemos estas dos opciones desactivadas, hay que configurar el modo de imagen que os voy a mostrar aquí. Bien, vamos a partir del modo de imagen de juego, ¿vale? Porque es el que menos Input Black ofrece, que es como si fuese PC. Antes de nada, antes de meternos aquí, tenéis que configurar el televisor para el modo normal con las aplicaciones y ahí tenéis el otro tutorial, el que está en YouTube. Ese lo dejo aparte. Yo aquí me centro única y exclusivamente en la configuración de los menús como si fuese un monitor, ¿vale? Entonces, vamos a hacer un repaso de las opciones, configuración de relación de aspecto, original, y solo escaneo, encendido. Ahora energía apagado, en configuración adicional, el confort visual desactivado, el Ultra HD Deep Color se va a activar automáticamente, la respuesta instantánea de juego yo se la he desactivado, aunque da igual que se la activéis, porque va a funcionar a la mínima latencia. Vamos a ver, protector de pantallables. Cambio de pantalla desactivado. Ya sabéis que esto tiene que estar siempre desactivado. Y el ajuste de luminosidad del logo apagado. En este caso, sí, apagado, porque no queremos que el algoritmo empiece a parchear zonas de la imagen que entienda que es un logo fijo. Más cosas. En general, servicio ahí, ya sabéis, todo esto apagado. Todo esto apagado. Hay que tener mucho cuidado con estas opciones, que algunas de estas son puñeteras. Configuración adicional. Aquí en configuración adicional, ayuda para configuración, nada, ta, ta, ta. No hay imagen de señal, la tengo desactivada, para que no salga el salva pantallas. Es una tontería. El light plus apagado, el inicio rápido plus, bueno, eso se puede dejar encendido. La luz de stand-by. Esto de aquí. Las opciones del puntero, yo he puesto el más pequeño porque es más cómodo. Y básicamente eso. En lo que es configuración del modo de imagen. Como repito, es una especie de modo de imagen modificado para PC. Luz OLED 100, contraste 100, brillo 50, nitidez 0, color 50, tinte 0. Y vamos a los controles avanzados. Contraste dinámico apagado. Mapa de tonos dinámico. Esta opción, apagada. Esto es importante. Aunque yo en la configuración normal para televisión recomiende encenderlo, aquí no. Porque si vamos a editar imágenes y vamos a trabajar con ellas, nos conviene ver la señal de imagen tal cual es. Que luego se puede añadir esa pizca de sal que añade un poquito más de salsa y que las cosas quedan un poquito mejor. Genial. Pero aquí estamos hablando de edición de imagen. No queremos que haya algún algoritmo que nos confunda y genere una imagen que no sea así. Super resolución. Apagado, evidentemente. Rango de color automático. La gama se queda enclavado a 2,2. Balance de blancos. Calido 2. Calido 2 es prácticamente 6.500 grados kelvin. O sea, medido con sonda que lo he hecho esta mañana y me ha quedado hasta asombrado. O sea, he puesto un ID100, lo he medido con la sonda en señal SDR sobre HDR, 6.500 grados kelvin. O sea, es que más perfecto ya no puede haber. Sistema de manejo de color no se toca. Brillo máximo se queda en alta. En modo juego en principio no afecta. Opciones de imagen. Pues ya sabéis. Apagado, apagado. Nivel de negro alta. Porque evidentemente estamos en modo RGB en un PC y aquí el nivel de negro tiene que ser alta. Que luego en edición de vídeo es limitada y tiene sus consideraciones. Pero eso ya es Windows y el sistema que se encarga de hacer estas conversiones de color. Pero la señal es RGB 0.255. Protección de visión al movimiento apagado y trumotión apagado. Básicamente, estos son los ajustes para este tipo de imagen. Una vez tenemos esta configuración base, ya tocaría ir a Windows. Que es lo que vamos a ver a continuación. Toca la segunda parte de la configuración. Esta vez, ahora vamos a coger y vamos a configurar Windows para que esté constantemente en HDR y muestre señal SDR. Y además, ambas señales cohabiten. Porque la intención de esto es precisamente eso. Poder trabajar en un entorno que sea más bajo de luz. Es decir, 0-100 SDR. Y luego a partir de 100, despunte el HDR en edición de vídeo o que veamos demos, veamos contenidos, Netflix, yo que sé. Todo lo que sea HDR. Pero es conveniente, digamos, realizar una configuración. Es más o menos fácil. Se puede ver, si pulsamos varias veces el botón verde del mando, en las CX y en las BX. Ahí podéis ver que está sincronizando a 4K 60 Hz RGB 10 bits. Perfecto. ¿Cómo se accede a esta configuración? Bueno, con el panel de control de NVIDIA. Aquí hay que coger y en cambiar la resolución. Como veis, está puesto tal y como yo quiero. 32 bits, 10 bits de profundidad, gama dinámica de salida completa y RGB, evidentemente. Y luego en Windows, configuración de la pantalla. Aquí es donde, digamos, se hace la magia. En la pantalla principal, usar HDR. Una vez que tenemos esto, hay otra configuración aparte, que es la configuración de Windows HD Color, que le damos. Y aquí nos muestra, en mi caso, las dos pantallas. Y luego aquí tenemos una especie de pequeño vídeo demostrativo, de más o menos cómo se vería el vídeo en HDR activado. Y luego en SDR. Utiliza como dos vídeos, uno en SDR y otro en HDR, para que se vean las diferencias de colorimetría. ¿Vale? Pero aquí realmente no se nota mucho. Aquí en estas dos ventanitas es donde quizás se nota más. Aquí podéis ver claramente que la de la izquierda está más luminosa porque está en HDR. Y la de la derecha está en SDR. El equilibrio de brillo HDR-SDR, yo lo tengo puesto en 10. Medido con sonda, es lo que da, digamos, en blanco puro, patrón 100% blanco, 120 candelas metro cuadrado. Que es el estándar SDR sobre señal HDR. Es que estamos viendo, digamos, dos señales a la vez. ¿Por qué queremos esto? Pues muy sencillo. Como os he comentado, la principal razón de esto es, sobre todo, a la hora de editar vídeo en HDR. Aquí he cargado un proyecto y un vídeo de la demo de Dolby Atmos y Vision. Es una de las que utilizo yo como ejemplo. Esto que veis ahora mismo está mal. Es decir, Premiere por defecto, aquí no muestra el HDR como debe. Por ejemplo, aquí se ve claramente que esta parte de aquí están sobresaturadas, etc. Es porque está mapeando la señal HDR sobre SDR, aunque estemos en HDR en Windows. ¿Dónde se hace la magia? Pues justamente con esta opción. Si le damos aquí a las preferencias, vamos a irnos aquí a las preferencias, en general, aquí tenemos una opción que es Display Color Management que requiere la aceleración GPU. En el momento que yo activo esto y le doy a la OK, habéis visto claramente que aquí se ve ya todo mucho más intenso. Y se ve exactamente como debe. Esto permite editar en HDR directamente en Adobe Premiere sin utilizar un dispositivo externo ni nada de nada. Con lo cual es una maravilla. Si yo este mismo vídeo lo puedo reproducir en HDR, si yo pongo esta imagen y esta justo más o menos aquí, más o menos donde corresponde, y yo paso de una a otra, se ven exactamente igual. Es decir, está mapeado el HDR exactamente, igual, con la misma intensidad y la misma luminancia. Es decir, al final es lo que interesa para poder editar en HDR. Otro de los ejemplos que os comentaba es la posibilidad de ver HDR en YouTube. Y como veis, se ve claramente como la parte del HDR queda mucho más luminosa que lo que es el entorno de Windows, que queda, digamos, mapeado a 100 IR como máximo. De esta manera, los propios blancos de la interfaz de Windows no nos molestan y el HDR se ve pues espectacular respecto, digamos, a la señal SDR, que es mucho más baja. Bueno, y hasta aquí ya hemos llegado. Ya sé que quizás a lo mejor alguna de las cosas, de las cuestiones que pongo aquí, son un poquito complicadas de entender. Por eso tengo una guía que podéis consultar en el enlace de la descripción, donde voy, digamos, actualizando un poco todo, voy poniendo más información, pantallazos, etcétera, para que si os animáis a comprar un aparato como estos, para poder editar vídeo y ver vídeo y trabajar en HDR, podéis hacerlo de la forma más fácil. Nos vemos en el siguiente vídeo.